Uno de los grandes retos en la lucha contra el terrorismo es reforzar los protocolos para evitar que grupos como Daesh puedan acceder a material nuclear. Las grandes potencias mundiales, con excepción de Rusia e Irán, han acordado en una cumbre en Washington medidas para reducir ese riesgo. Veamos cuáles han sido las conclusiones. Las tiene José Ángel Abad. Urgencia inmediata que sí se aprecia en lo que se refiere a la cuestión de terrorismo nuclear. Matías, Mónica, Obama incluso ha dado aquí un paso revelador tras sacar a la prensa de la sala. Presentó ante las delegaciones extranjeras un vídeo, una especie de documental de cómo sería en una gran ciudad un ataque nuclear terrorista. Se quiere evitar que se pueda llegar a esa posibilidad naturalmente, pero se quiere también que todo el mundo esté preparado. Y ese es el mensaje de esta cumbre para lo que se ha convertido en el mundo hoy en día en una posibilidad real, un ataque terrorista de carácter nuclear. Las existencias mundiales de Putoño crecen. Los arsenales nucleares se expanden en algunos países con más pequeñas armas nucleares tácticas que podrían suponer un mayor riesgo de robo.